3, 4 A ver, tira ¿Cuántos días tienen? Desapareció cuando más la quería decir ¿A quién? ¿De qué uno que sofre? ¡Ay, demonios! ¡Me llevo el flujo! ¡Me llevo el flujo! ¡Me llevo el flujo! ¡Me llevo el flujo! No sé si las dudas, a ver qué ¡Ay, por qué! ¡Está subió! ¡Me llevo el flujo! ¿Vamos de quién? ¡Me llevo el flujo! ¡Me llevo el flujo! ¡Me llevo el flujo! Gracias.